Seguimos con más información en esta edición de Somos Noticias y estamos recibiendo visitas en nuestros estudios. En este caso damos la bienvenida a Walter Bonfanti, quien es coordinador de Cuca y Chaco, a quien, bueno, damos la bienvenida, deseamos, y queríamos conocer más detalles de este último operativo que se ha realizado en la provincia. ¿Qué nos podés comentar sobre este hecho? Hola Luz, ¿cómo estás? Sí, bueno, tuvimos un operativo, por suerte, el día, la semana pasada, un donante de 33 años que favoreció a varias personas, digamos, o sea, fue una donación multiorgánica, así que los dos riñones se trasplantaron en dos pacientes de acá, de Chaco, que estaban en diálisis y necesitaban para mejorar su calidad de vida ser trasplantados, por suerte salió todo bien. Hígado se fue para Buenos Aires, vino el equipo del hospital alemán y con el lío se trasplantó un paciente de allá, del hospital alemán, de 55 años, y también se lograron válvulas cardíacas y córneas, ¿sí? Que esos se trasplantan más adelante, digamos, así que muy contentos. Es un trabajo arduo, participa mucha gente, aprovecho para agradecer a todo lo que es la UPRO, la unidad procuradora del hospital Perrando, a la USEM, que nos ayuda siempre con los traslados, sabes que en esto el tiempo cuenta y el tiempo es muy importante y muy valioso para lograr que lo antes posible los órganos lleguen a destino, porque eso mejora mucho, cuando menor es el tiempo, mejora mucho el pronóstico posterior de estos pacientes que posteriormente son trasplantados. Así que, bueno, eso. Mencionabas que fue un operativo multiorgánico, ¿es común que esto se dé, digamos, que de un donante se pueda, bueno, salvar varias vidas? Mira, como siempre solemos recalcar en las charlas, no es fácil primero lograr donantes, y sin donantes no hay trasplante, ¿sí? Para que un donante pueda reunir las condiciones, primero tiene que estar en un lugar adecuado. Acá en Chaco es el hospital Perrando, es el hospital pediátrico, estamos trabajando ahora como para poder también lograr hacer operativos en las clínicas privadas, esa es una novedad, pero bueno, estamos tratando de instrumentar las herramientas como para que esto pueda ser posible, lo cual serviría de mucho tener otras unidades procuradoras para aumentar la cantidad de operativos, ya que la lista de espera siempre va adelante de lo que uno puede lograr. Hoy en el Chaco hay 158 personas esperando un trasplante, algunos de ellos en emergencia, otros en diálisis esperando el momento para poder curarse, mejorar su calidad de vida, ni hablar del país, porque sabes que esto primero es provincial, después regional y después nacional, salvo que haya casos de emergencia nacional donde el órgano, no importa la provincia donde se logre, va hacia ese paciente. Entonces, nada, esto. Y como te decía, el hecho de poder lograr un paciente multiorgánico, muchas veces tiene que ver con muchos factores, ¿sí? En qué estado está el paciente, en qué estado fallece el paciente, mejor dicho, porque eso es importante recalcar por ahí, la gente o no entiende o no termina de comprender cuándo es el momento donde un paciente es un posible donante, y eso pasa cuando se diagnostica la muerte cerebral, ¿sí? Esto lo recalco siempre porque a veces se generan muchos rumores, mitos, como diciendo si yo me anoto para ser donante, si yo acepto ser donante, puedo precipitar algo, entre comillas, ¿no?, lo cual no puede ser posible, no existe eso, o sea, para que una persona pueda ser donante tiene que fallecer. Fallece de muerte encefálica en este caso. Una persona puede fallecer de muerte de parada cardíaca irreversible o de muerte encefálica irreversible, ¿sí? Esta segunda condición es la que permite este tipo de trasplantes multiorgánicos. Y en este caso no son casos que se dan en gran cantidad, digamos, en la provincia o en la región, me imagino. Exacto, no se dan en gran cantidad porque se tiene que dar ciertas condiciones médicas. Una vez que esto pasa, el paciente fallece de muerte cerebral, tienen que estar dadas todas las condiciones para poder lograrse este tipo de trasplantes, este tipo de operativos para trasplantes, mejor dicho. Bueno, estamos comenzando justamente un nuevo periodo en las escuelas, digamos, del ciclo educativo 2024. Sabemos que ustedes vienen trabajando en diversas charlas. ¿Ven algún cambio, digamos, en cuanto a cuando van a las escuelas sobre el conocimiento? Mencionabas esto de los mitos, de los tabúes. ¿Cómo es la reacción, digamos, de las poblaciones de todas las edades cuando se habla de donación de órganos? Bien, tenemos distintas preguntas, distintas condiciones, pero en general la juventud, lo que son los colegios secundarios, que es por donde estamos apuntando ahora, entre otras cosas, tenemos una respuesta muy favorable de los chicos. Nuestra idea es llevar conocimiento, pero a veces también desterrar este tipo de mitos y el objetivo principal de estas charlas que estamos haciendo es lograr que el tema se instaure, se instaure en una conversación familiar, se instaure porque es la única forma donde tenemos de que el tema se hable y cada individuo exprese su voluntad. Si bien, como decimos siempre y lo repetimos, la ley Justina hoy establece de que todo mayor de 18 años y nos dio su negatividad a ser donante, es un donante potencial para la ley, siempre nosotros buscamos el consenso y el consentimiento. Esto favorece mucho el proceso de donación y en sí es una forma de lograr confiabilidad en una entidad como es Cucay Chaco, como es el Incucay. Siempre se habla con los familiares, nunca se toma la ley al pie de la letra y optamos por decir, bueno, el paciente reúne las condiciones, vamos a ablacionar, sino que buscamos el aval y el consentimiento de la familia. ¿Este es uno de los principales desafíos o barreras que tienen en los casos donde, bueno, hayan un potencial donante? Exacto, es uno de los, como te decía, como sabemos, uno de 4.000 fallecidos puede ser donante, puede reunir las condiciones. Por eso que no es fácil conseguir este tipo de operativos y hay mucha gente trabajando en esto. Y la entrevista, la entrevista donde uno le plantea la posibilidad a los familiares, te vuelvo a recalcar, la ley dice, si no está la negativa en el DNI, si no está la negativa en la aplicación Mi Argentina o en donde sea, el paciente es un potencial donante, siempre la entrevista se la hace con los familiares. Y el familiar en sí es el que termina volcando la balanza hacia el sí. Entonces, trabajamos mucho con eso y la idea desde que empecé en mi gestión en abril es tratar de llegar a todos los puntos de la provincia educando. Educando e instaurando el tema, porque muchas veces te sorprende que los chicos, la gente sabe del tema, pero por ahí no le da la importancia necesaria como para charlarlo y decir, bueno, mirá, si algún día tengo la desgracia que me pase algo y algo que acabe con mi vida, quiero ser donante. Ese es el objetivo, de que se hable. Porque en esa situación, en la entrevista, donde el familiar ya de por sí uno le transmite una mala noticia, que es la muerte del familiar, decidir en ese momento no es nada fácil. Imaginate que vos tenés que asumir el duelo de haber perdido algún ser querido y tomar una decisión tan noble, tan solidaria, tan altruista, como decir, bueno, mi familiar, mi amigo, mi pariente falleció y con eso puedo salvar vidas. No es una situación fácil de asimilar en ese momento. En cambio, si el tema está hablado, está discutido, es mucho más sencillo. Entonces ahí apuntamos con estas charlas. La idea es recorrer, ya te digo, el interior, la provincia, en todo su recorrido como para ir llevando esto. Educación e información para que el tema sea tratado en la familia. Comenzamos esta charla, bueno, hablando sobre este último operativo que decías, ha salvado a varias personas que esperaban un trasplante. Aprovechando, bueno, las cámaras y la gente que pueda escuchar esta nota, ¿qué mensaje te gustaría dar para finalizar? El mensaje justamente es eso, sin donantes no hay trasplantes. Lamentablemente hay una lista de espera inmensa. Más de 7.000 pacientes en la Argentina esperan un trasplante. Muchos de ellos a veces no llegan a ser trasplantados y fallecen en ese periodo donde esperan un órgano. Entonces, como solemos cerrar la charla y decir los órganos no van al cielo, por ahí ese es el mensaje que me gustaría dejar. Y sí, lo que vemos, esto también es mensaje, digamos, lo que vemos en la familia que decide ser donantes, ese duelo que si bien es muy difícil y obviamente muy difícil de superar, a veces se hace más leve cuando la familia ve de que parte sus órganos, los órganos del familiar salvan a otras vidas. Entonces, esto, dejarles ese concepto, o sea, sin donantes no hay trasplantes. Y sin trasplantes no podemos salvar a estas personas que están a veces meses esperando poder llegar al trasplante de órganos. Muchísimas gracias por tu visita. Gracias a vos, Luz. Escuchábamos allí a Walter Bonfanti, coordinador de Cucaichaco, hablándonos un poco sobre este nuevo operativo registrado en la provincia y también sobre la donación de órganos. Continuamos ahora con más información en Somos Noticias. Gracias.